112 años, sabalero. ¿Quién suena, Carlitos? Señores, le decimos, aquí está el Che, Che. No los escucho, Che, Che. ¡Aquí, Che! Contame qué sentís, tuvimos la previa, pero esto era... Un cuiki terrible. No se puede creer la cantidad de gente. Esto excede... ¿Cómo explicarlo? A ver, lo que hemos vivido acá no tiene precedente. ¿Cuántas personas, negros? Sacame el agua. No sé, 40.000, dice 45, no sé, porque de acá no se puede ver, viste, que se pierde. Se pierde, es increíble, un mar, mar de gente. La verdad que muy agradecido, muy agradecido a toda la comisión directiva de Colón que me ha tenido en cuenta, no solamente para esta noche, sino mañana también a la cena. Hasta las lágrimas, he llegado hasta las lágrimas porque más allá de Colón, más allá de lo que significa este club tan caro, el sentimiento santafesino, la fiesta que se ha vivido acá es increíble, toda la familia presente. Aparte, le tocó dar el puntapié inicial, arrancate con la marcha y explotó todo, ¿no? Increíble, la verdad es que temblaba el piso, no lo puedo creer. La verdad, Charly, toda la discursiva que pueda llegar a tener se me acaba de ir al carajo. Es pura emoción lo que siento. Como te decía, recién hasta las lágrimas me han hecho llegar. Quiero solamente agradecerle a todo el pueblo sabalero por haberme recibido de esta forma. ¡Gracias! 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 ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Felices! ¡Ao, Australia! ¡Ao! Está speedando la tapa, está a probar todo aunque lo fuese el trabajo no recuerdo el Hungary, siempre las are no vol我觉得 Allí venen los campeones, allí venen los campeones Luchando su coraje y jugando a la que nos Y a nadie nadie quiero hablar ¿Qué dicen todos? Sabaneros, salen campeón Sabaneros, la rey calidad Sabaneros, salen campeón Sabaneros, la rey calidad ¡Vamos todos para arriba! ¡Feliz cumpleaños con Luz de Santa Fe! ¡Vamos, Lidito, Lidito! ¡Vamos, Luz de Santa Fe! ¡Vamos, Lidito! ¡Vamos, Lidito! ¡Vamos, Lidito! ¡Vamos, Lidito! Sabaneros, salen campeones Sabaneros, la rey calidad Sabaneros, salen campeones Sabaneros, la rey calidad ¡Vamos, Lidito! ¡Bienvenidos!